Video de la asignatura teoría de circuitos, estamos en el tema tres, análisis de circuitos en corriente continua y ya hemos visto los seis primeros puntos de este tema y estamos en el punto siete, análisis de mallas con generadores de corriente, en el punto cuatro hemos visto cómo analizar un circuito mediante el método de análisis sistemático, de análisis de mallas, pero en este caso no explicábamos qué sucedía si nos encontrábamos con generadores de corriente, aquí lo habíamos explicado, pensando sólo en tener generadores de tensión y resistencias, cuando tenemos generadores de corriente entonces hay que ver qué se hace con ellos al aplicar el análisis de mallas y tenemos tres posibilidades, que el generador de corriente esté en paralelo con una resistencia y ya hemos explicado lo que hacer en ese caso, es sustituirlo por un generador de tensión en serie con resistencia, puede suceder también que el generador de corriente no esté en paralelo con una resistencia pero esté en una rama externa, en este caso lo que hay que hacer es tener una incógnita menos porque la corriente de esa malla es conocida y plantear una ecuación menos y por último vamos a ver el caso en el que tengamos el generador de corriente no en paralelo con una resistencia y tampoco una rama externa sino en una rama interna, que tenemos que hacer en ese caso cuando tengamos un circuito de esta manera, que tengamos una parte del circuito, parte uno del circuito, una parte dos y aquí tengamos un generador de corriente que no está en paralelo con ninguna resistencia y que además tampoco está en una rama externa sino que está en una rama que pertenece a dos mallas, tendrán entonces aquí una malla por un lado y otra malla por otra, supongamos que esta es la corriente de la malla I y esta es la corriente de la malla J y que este generador de corriente genera una corriente I, ¿qué hacer en ese caso?, pues en ese caso lo que hay que hacer es añadir una ecuación y una incógnita al sistema de ecuaciones, si hay por ejemplo tres mallas pues en lugar de tener un sistema de tres por tres tendremos un sistema de cuatro por cuatro, ¿qué ecuación estamos añadiendo?, la ecuación que estamos añadiendo, la ecuación que añadimos será la siguiente, si nos damos cuenta hay una relación entre las dos corrientes de malla, yo sé que I es la corriente que fluye en este sentido hacia arriba y esa corriente tiene que ser igual a IMJ menos IMI, por lo tanto estoy añadiendo una ecuación porque estas dos corrientes de malla que participan o que comparten comparten el generador de tensión pues tienen esa relación y la incógnita añadida es la caída de tensión en el generador de corriente, por lo tanto si tuviera por ejemplo, supongamos cinco mallas y hay un generador de este tipo de corriente que está en una rama interna, entonces el sistema de ecuaciones tendrá que ser seis por seis, las incógnitas serán las cinco corrientes de malla más la caída de tensión en el generador de corriente y las ecuaciones serán las ecuaciones de las cinco mallas, para cada malla que la suma de las tensiones a lo largo de la malla es cero y hay una ecuación añadida que es la relación entre las corrientes de las mallas adyacentes al generador de corriente. Este es el procedimiento a seguir, en este caso este es el procedimiento a seguir, en este caso lo que primary se tiene que ver en la construcción, laza de las cuartas,zonyó, que es un rama que se debe estar en la tuya, está